Exploradores a nadar, una aventura bajo el mar Exploradores a nadar, una aventura bajo el mar En el agua, bajo el sol, entre arrecifes y olas Con amigos mil cosas por ver, jugando se puede aprender Exploradores, Exploradores, Exploradores del Mar ¿Cómo están Exploradores del Mar? ¿Qué creen? Dean nos trajo a una caleta hoy Es una playa especialmente tranquila Dean dice que es un lugar ideal para construir castillos de arena ¿Nos ayudan a hacer un castillo de arena? ¡A construir! ¡Miren qué castillo tan increíble! ¡Y miren cuántas caracolas! ¿Pero qué son las caracolas? ¡Buena pregunta Tinker! ¿Qué les parece? ¡Si miramos más de cerca! ¡Si tienes preguntas y curiosidad! ¡Mira más de cerca y aprenderás! Las caracolas provienen de animales que viven en el mar Sus cuerpos toman la sal y otras cosas que hay en el mar Y su piel las convierte en caracolas Los animales que hacen eso se llaman moluscos ¿Qué es un molusco? Si alguna vez viste un caracol, una babosa, una almeja o una ostra Has visto un molusco ¿Las caracolas provienen de tantos tipos diferentes de animales? ¡Claro! Tal vez por eso tienen tantas formas diferentes Tal vez ¿Puedes decirme qué formas ves? Oh, aquí hay una con tres lados Uno, dos, tres Una forma de tres lados se llama... ¡Oh, triángulo! ¡Buen trabajo, Tinker! ¡Oh! ¡Miren esta! ¡Esta es redonda! ¿Y sabes cómo se llama esa forma redonda, Dean? ¡Un círculo! ¡Muy bien! Ahora, ¿alguien ve alguna que tenga forma cuadrada? ¡Yo sí! Los cuadrados tienen cuatro lados Uno, dos, tres, cuatro Son caracolas muy bonitas Y me gustan sus formas diferentes Pero, ¿para qué las usan los moluscos? ¡Más que nada para protegerse! ¡Ese pájaro hizo un nido en una caracola! ¿Sabes para qué más se pueden usar? ¡Para decorar castillos de arena! ¡Qué estupenda idea, Neptuno! ¿Qué forma necesitas para decorar esa parte del castillo de arena? ¡Una forma que tenga uno, dos, tres lados! ¡El triángulo tiene tres lados! ¿Nos ayudan a encontrar una caracola con forma de triángulo? ¡Esta es triangular! ¡Miren! ¡Tiene uno, dos, tres lados! ¡Ahora quiero una que tenga uno, dos, tres, cuatro lados! ¡Parece que necesitas un círculo! ¡Yo te lo consigo! ¡Buen intento, Dean! ¡Pero un círculo es redondo! En realidad no tiene ningún lado Neptuno busca una caracola con cuatro lados ¡Uy! ¡Es verdad! ¡Un cuadrado! ¡Qué bien lo resolviste! Aunque da mucho por aprender Con cada paso Hoy sé más que ayer ¡Encontré más caracolas! Muy bien Voy a poner el cuadrado aquí El círculo aquí Y este triángulo por aquí ¿Qué opinan, amigos? ¡Observen! Neptuno usó las formas de las caracolas Para crear patrones en las paredes del castillo ¿Quieren tratar de adivinar cómo sigue cada patrón? ¡Sí! ¡Sí! ¡Como queremos! Triángulo, círculo, triángulo ¿Y qué creen que sigue? ¡Círculo! ¡Qué divertido! ¿Podemos adivinar otro Neptuno? ¡Claro! ¡Aquí va! Triángulo, círculo ¡Cuadrado! Triángulo, círculo ¿Y qué creen que sigue? ¡Cuadrado! ¡Qué bien reconociste el patrón, Dean! ¡Uno más! Cuadrado, triángulo Círculo, cuadrado, triángulo ¡Círculo! ¡Sí! Hay patrones por doquier Círculo, cuadrado Círculo, cuadrado Hay patrones por doquier Triángulo, cuadrado Triángulo, cuadrado Hay patrones por doquier Hoy aprendimos que las caracolas Provienen de los moluscos Que incluyen animales como caracoles Almejas y ostras Y conocimos diferentes formas Como el círculo, el triángulo Y el cuadrado Al explorar las caracolas Y hasta creamos patrones Yo creo que ahora queda Una sola cosa más por hacer ¡Bailar! ¡Sí! Qué placer, qué placer Conocer el mar Juegos, amigos y olas Aquí en la playa Calienta el sol Hay mucho por ver A mi alrededor Explorar juntos es mejor Sin carcar, tin, neptuno y opus Qué placer, qué placer Conocer el mar Juegos, amigos y olas Hasta la próxima Y mientras tanto ¡No dejen de explorar! ¡Suscríbete al canal!